Música 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 Excellente, vos voces aquí a la CNI, vos devolviendo decir lo que vos venís hacer. Es un acto ciudadano muy importante en el caso de los procesos electorales de nuestro país. Porque nos venimos de terminar la tabla de deporte de la candidatura del candidato del Consejo de la CNI. Es una ocasión aquí, ante el Consejo de la CNI, de remerciar la CNI. Por la clase que nos afecte, remerciar la CNI sincèrement y, por todo, la autoridad moral del Consejo de la CNI. Son Excellente, M. el presidente de la República, el presidente de la CNI, un hombre excepcional, un hombre excepcional en Afrique. Y a un hombre excepcional en Afrique. Y a un hombre excepcional en Afrique. Y a un hombre excepcional. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.